El, por ponerlo todo marca por hombro, lo pone hasta en la escaleta, que le has revuelto. Fernando de Córdoba, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Inma? No es tu hora, pero es que no nos queremos quedar sin la historia que vas a contar. Hoy vengo madrugador, sí. Hoy me quedo sin siesta, vengo directo. Un poquito antes de lo normal, pero bueno. Has visto, es que pone hasta la escaleta por hombro. Se lo perdonamos, sí. ¿Qué nos cuentas hoy? Pues mira, hoy te voy a hablar de una de las marcas más famosas del mundo y que yo diría que todos nuestros oyentes van a conocer. A ver si os suena esta música. Seguimos en Hollywood, por lo que veo. Mira que hemos estado antes encantando bajo la lluvia. Yo voy un poco a mi infancia, todas esas películas de criada pequeño. Totalmente, es que vaya logotipo sonoro. Pero bueno, para los que no se hayan enterado, este es el logo de Disney. Y es que, tal día como hoy, un 16 de octubre pero de 1923, hace 99 añitos, se fundaba Disney Brothers Cartoon Studio. Es decir, lo que hoy es Walt Disney Company. Y había pensado que podíamos dedicar la sección de hoy a repasar algunas curiosidades de esta marca. Son algunas porque ya, como os podéis imaginar, solo con Disney podemos dedicarle semanas y semanas. Podría ser la propia sección, porque es uno de los grupos de comunicación más grandes del mundo. Pero que tuvo un principio, como todos. Yo me imagino que los primeros pasos no fueron tan glamurosos ni tan espectaculares como todo lo que hace hoy la compañía, ¿no? No, el mito este de que se empezó en un garaje, pues los Disney también empezaron en pequeñito. Esta, la del Walt Disney Studio, no fue la primera experiencia de los hermanos Disney con la animación. Porque unos años antes tenían una compañía llamada Lafogram, algo así como Risarama. Y habían realizado una serie de cortometrajes llamados Alice's Comedies a principios de los años 20. Y no te creas que eran súper innovadores, porque mezclaban actores reales con dibujos animados. De hecho, la protagonista era una actriz infantil llamada Virginia Davis, que era esta Alice, que se lo pasaba pipa interactuando con animales de dibujos animados en la pantalla. Entiendo también que en este momento todavía no había nacido Mickey Mouse, ¿no? No, todavía faltaba tiempo. Cuando se pasó la moda de los cortos de Alice, lo que llegó es el primer personaje de Disney, famoso. Pero que no era un ratón, era un conejo. Se llamaba Oswald y fue el primer bombazo de Disney. Era un conejo así, delgadito, largas orejas, ojos grandes, una nariz respingona. Bueno, un poco parece el medio hermano de Mickey Mouse. Pues de Oswald se realizaron 26 cortometrajes de animación. Eran mudos y en blanco y negro, claro. E incluso, que todavía estamos en los años 20, ojo, hubo merchandising. Entonces, ¿este conejo fue el personaje pionero, el referente? Sí, sí, porque se vendieron chapas, material escolar y hasta una chocolatina con su nombre, vamos, que despertaba pasiones entre los niños. Yo te tengo que decir, Fernando, que te estaba escuchando porque no conocía al conejo Oswald. Yo tampoco, ¿eh? ¿Qué pasó con él para que no fuese el icono de la compañía como fue luego Mickey? Pues es una historia súper curiosa, porque aunque los cortos los producía y los animaba Disney y su equipo de dibujantes, los derechos del personaje en realidad pertenecían a otro estudio, a Universal. Y aunque los cortos tenían éxito, pues hubo una negociación, un tira y afloja entre Universal y Disney, y bueno, pues al final el presupuesto fue la causa de que acabaran rompiendo el acuerdo, así que Disney perdió los derechos del personaje. ¿Y aún así siguieron realizando cortometrajes con él? Sí, porque era toda una mina de oro. Universal contrató a algunos de los animadores que trabajaban para el personaje en Disney y continuaron produciendo hasta 140 cortos más. Llegó un momento en el que Oswald pues empezó a pasarse de moda y ya se quedó ahí como un poco un personaje en segundo plano, en cierto modo, porque además, cuando se lo llevaron, Disney había creado otro personaje que se acabaría convirtiendo en, pues diría, el más famoso del mundo, Mickey Mouse. ¿Y cómo fue la creación de este personaje? Pues ya sabes que en estas cosas hay mucho de leyenda y mucho de la historia construida por relaciones públicas, pero la versión oficial de Disney dicen que estaban Walt Disney y su mujer viajando en tren cuando éste comenzó a dibujar posibles bocetos de otros personajes para sustituir al conejo Oswald que habían perdido. Y de repente se le ocurrió un ratón al que llamó Mortimer y a su mujer el ratón le encantó, pero el nombre no le gustaba. Así que le dijo que por qué no lo cambiaba por Mickey. Y luego ya fue el dibujante Ub Wigurks, que no sé si lo he pronunciado bien, pero fue uno de los que se mantuvieron leales a Disney y no se fueron a Universal, el que refinó un poquito el dibujo y ya creó la versión que el mundo conoció de Mickey Mouse en 1928. ¿Dices, Fernando, que hay otras teorías sobre quién creó a Mickey Mouse? Pues sí, porque hay quien dice que en realidad fue este dibujante Ub Wigurks el que lo creó desde cero y que Disney simplemente lo supervisó y le dio el ok. Incluso sobre el nombre también ha habido algo de leyenda urbana, un poco de discusión, porque el actor Mickey Rooney, que era actor infantil en los años 20, conoció, dice él, decía él, que conoció a Disney en aquella época y que fue el cariño que tenía con este hombre el que hizo que le pusiera su nombre. Aunque no está muy claro que esto sea verdad. Pero bueno, hay algo en lo que sí que está claro, que hay una huella de Walt Disney, el señor Disney, en el ratón. La voz. ¿La voz de Mickey? Sí, sí, porque el propio fundador, CEO, presidente de la compañía, manda más, director creativo. Walt Disney, el dios de Disney, Walt Disney, fue quien puso la voz a Mickey Mouse hasta 1947 con ese tono de falsete. Mira, así sonaba Walt poniendo la voz a Mickey. ¡Hey, Pluto! ¡Here she comes! ¡Hazte up, Pluto! ¡Come on! ¡We gotta hurry! Es Walt Disney. Sí, sí. Esto también te digo que lo hizo Chicho Ibañez Herrador con la Ruperta, con la calabaza. Es verdad, es verdad, con esa vocecilla. Sí, que la voz era de Chicho. Señores poniendo falsete, eso da para una sección, ¿eh? Sí, sí, pues mira, junta unos cuantos y te los trae. Pues cuando ya lo dejó en manos de otros actores, porque unos dicen que estaba muy ocupado con esto de presidir una multinacional y otros dicen que el tabaco ya no le dejaba hacer este falsete, al final acabó siendo parte de la voz de otros actores, pero él se lo reservó en algunos momentos hasta su muerte. Pero os quiero hablar de España, porque en España la voz de Mickey Mouse es el actor José Padilla. ¡Hola a todos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! ¡Oye, queréis entrar en mi casa! ¡Pues muy bien! ¡Vamos allá! Pero a mí, es que, ¿habéis escuchado? ¿Es Mickey Mouse? Esta voz, no, no, esta voz ya sí la conocemos. Claro, este es el Mickey Mouse que todos conocemos y amamos, pero yo creo que los que no estén muy metidos en el mundo del doblaje, y creo que vosotros sí, porque os gusta mucho el mundo de la voz, pero yo creo que algún oyente se va a sorprender, porque José Padilla es el mismo actor que pone la voz a otros personajes famosos, como por ejemplo Zoidberg de Futurama o el director Skinner de Los Simpsons. No había visto una algarabía tan alocada desde la celbre caída de Saigón. Fíjate que parecen personas diferentes, ¿eh? ¿Quién lo hubiera dicho? Porque tú dices que es José Padilla en los dos casos, pero... Que, hablando también de España, Mickey y los personajes Disney han tenido nombres distintos en nuestro país, ¿no? Pues mira, esta es otra cosa que me parece súper curiosa, porque a Mickey Mouse en España, los que no tenían un cine en su pueblo, nuestros abuelos o bisabuelos, lo conocieron las tiras de prensa. Yo, por ejemplo, he estado consultando números antiguos de periódicos, de La Vanguardia, que publicaba la tira en los años 30, y se llamaba Las aventuras del ratón Miguelito, o del ratón Miguelín. Y a Goofy le llamaban Tribilín, que es como se ha llamado también en Sudamérica durante muchísimos años. Pero bueno, esto era un poco según les daba el día, porque en aquella época también había una revista infantil donde ya se le llamaba Mickey. Mickey fue un éxito, no solo en España, en todo el mundo. Yo creo que incluso superior al de este predecesor, claramente, este conejo del que hablabas al principio, ¿no? Sí, el conejo Oswald. Bueno, es que fue lo nunca visto. Cuando el personaje apenas tenía 5 años, en los años 30, se calculaba que lo conocían 100 millones de personas. Y el listado de productos de merchandising que se producían, si con Oswald se hacía una chocolatina y tres cosas más, pues con este era enorme. Ojo que estamos en los años 30, ¿eh? Dulces, juguetes, joyas, papel de cartas, lapiceros, banderines, vestidos de playa, corbatas, porcelanas... Bueno, más de 30 fabricantes tenían licencias para productos de Mickey Mouse. Y más de 200.000 tiendas de todo el mundo lo vendían. Y esto sin contar que 172 periódicos publicaban sus TVOs. Y esto, como decías, en los años 30, aunque fue solo el principio de todo este imperio, por decirlo. Pues sí, porque Disney dejó de ser pronto un estudio de animación y poco a poco fue creciendo más a otros ámbitos. Por ejemplo, en los años 50 comenzó a realizar películas de imagen real con La Isla del Tesoro y pusieron en marcha otro gran proyecto de la compañía, que era un parque de atracciones. Bueno, seguro que muchos pensaron que Walt Disney se había vuelto un poco cucú cuando compró 65 hectáreas de naranjos en California. Pero es que él llevaba mucho tiempo soñando con tener su propio parque, incluso aunque su socio y hermano no terminaba de verlo. Pues él tiró adelante. Al principio lo quería llamar Mickey Mouse Park, pero luego pensaron en ampliarlo a todos los temas de Disney. Así que se llamó Disneyland. Que suena carísimo, ya solo por el nombre y por cómo has contado el proyecto. Imagínate, además era un proyecto en el que muy pocos confiaban. Es que ni siquiera su hermano. Así que no era fácil conseguir dinero. Este hombre lo que hizo fue financiar su parque de atracciones haciendo un acuerdo con el canal de televisión ABC, que luego años más tarde incluso lo llegarían a comprar. Y lo que hicieron fue un programa semanal en el que emitían algunas series y películas de Disney y que contaba cómo avanzaban las obras del parque. Así que como este programa llegó a tener un 50% de cuota de pantalla, todos contentos. Ellos que tenían dinero y la emisora que tenía audiencia. La empresa, sin embargo, no ha dejado de crecer. No, no. Como ya sabéis, hoy en día Disney es un conglomerado mundial que ya no solo controla los dibujos animados de Mickey Mouse y sus amigos, sino que tiene un montón de filiales. Tiene hoteles, tiene emisoras de radio y televisión, tiene parques de todo el mundo, tiene estudios de cine. Porque su estrategia ha sido ir adquiriendo diferentes negocios y haciéndose con los derechos de muchos personajes y franquicias. Porque ahora tienen también los Muppets, la rana Gustavo, Peggy, Gonzo. También son los dueños de National Geographic, de Marvel y sus personajes. Incluso hace poco compraron el negocio de entretenimiento de la Fox. Y ahora son los dueños también de los Simpsons y de Padre de Familia. Que, bueno, son series que se han reído de Disney y lo han parodiado todo lo que han querido. Lo que vendría a ser un poco, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Pues sí, sí. Oye, por cierto, y hablando de enemigos, antes de acabar, quiero acabar con una vuelta a casa. Porque al principio se hablaba de Oswald, el conejo Oswald, que se fue porque habían perdido los derechos. Pero lo cierto es que en 2006 volvieron a recuperarlos. Porque fue un acuerdo con la NBC Universal y Disney lo que hizo fue cederles un locutor de deportes, Al Michaels, y a cambio recuperaban los derechos sobre el conejo y sobre los 26 cortos que habían producido ellos. Un poco como si en My2 os queréis ir de RTVE y os cambian por los derechos de Superñe. ¿Nosotros? No. Aquí no queremos. Nunca abandonaríamos en parte. Nunca. Bueno, bromas aparte. Mil gracias por esta historia. Fíjate, llevamos en Hollywood desde que hemos empezado. A este paso no sé dónde terminaremos. Gracias, Fernando. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.